Lo que hemos vivido es el ascenso del Córdoba, tan esperado ascenso a primera de refén, logrado esta noche en Mérida. Ha sido la confirmación de que el Córdoba de Fútbol ha sido el mejor equipo de esta temporada del Grupo 4. Lo ha ratificado, lo había ascendido ya en el descanso, pero quiso ganar el partido y lo logró. Ha sido una celebración, yo diría que con medida, ha habido ganas evidentemente, mucha gente que venía de Mérida que se ha sumado, y bueno, esos cánticos y esa alegría de todos los que forman el Córdoba. Con los jugadores, cuerpo técnico, directiva, etc. Creo que es el primer paso, como he dicho, el club para un crecimiento hacia el futuro, hacia mejores categorías, donde estaba el Córdoba no hace tanto, y que bueno, se ha cumplido con la delegación, se ha cumplido brillantemente, y ahora hay que seguir poniendo las piedras para un nuevo futuro. Pero es el momento de celebrar, de sentir con orgullo esos colores cordobesistas, y pensar que no mucho va a tardar, pues se puede celebrar ascenso a categorías más dignas y que no se están conociendo. Gracias a todos por seguirnos en Córdoba Deporte una vez más, y ya mismo, pues, atentos a nuevas publicaciones.